Se conoce como megafauna aquellos animales gigantes, generalmente mamíferos, que existieron en el pleistoceno como el mamut o el rinocerún telanudo. Hoy vamos a conocer a 5 animales que creas extintos o no sabías que existían y que parecen de esa época. 1. El saiga. El saiga es un antílope de mediano tamaño que vive en Asia. Los machos son los únicos que presentan cuernos y las hembras tienen la peculiaridad de que en su primer parto siempre tienen gemelos, pero a partir del segundo tienen siempre una sola cría. En su día fue una especie muy extendida en casi todo el mundo, pero hoy se encuentra al borde de la extinción a causa de la caza furtiva, ya que los cuernos se usan como sustituto de los cuernos del rinoceronte. 2. El tapir malayo. Este animal tiene un cuerpo parecido de los cerdos, las patas como un rinoceronte y la trompa como un elefante, pero en corto. Pueden medir hasta 2 metros y medio de largo y viven en las selvas tropicales de Sumatra y en la península de Malacca hasta el sureste de Birmania. 3. La mara patagónica. La mara es uno de los roedores más grandes del mundo. Pueden pesar hasta 16 kilos y gracias a sus patas largas y fuertes puede correr a gran velocidad para escapar de sus depredadores. La mara es endémica de la Argentina y a pesar de que se la conoce como la liebre patagónica, no pertenece al orden de las auténticas liebres. 4. El potamoquero rojo. El potamoquero es una especie de jabalí salvaje africano. Se alimenta de todo, desde hierba hasta carroña. Viven en manadas de entre 6 y 20 ejemplares dirigidos por un macho dominante y los agricultores les temen pues hacen mucho daño a sus cosechas. 5. En el número 5 tenemos al ciervo copete. Este raro ciervo asiático llama la atención de la gente pues los machos poseen unos primitivos colmillos en forma de sable. No suelen pasar de los 70 centímetros de altura y 50 kilos de peso. Y aunque se está reduciendo la cantidad de estos animales en estado salvaje por la tala de árboles y destrucción del hábitat, no se encuentran en peligro de extinción. Si te ha gustado este vídeo no dudes en suscribirte al canal y compartirlo en tus redes sociales favoritas. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando. Pon en el buscador estas dos palabras, criadero Kimbi, el tío sí que sabe de lo que habla. Sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera. Ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos. Lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos.